Colegas, necesitamos un gran escándalo de corrupción por parte de varios diputados socialistas en esta Cámara para que el Grupo SND acepte poner el debate sobre España en el orden del día. El Gobierno de Sánchez funciona gracias a un acuerdo con partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda. Y su actividad implica cumplir con su agenda, desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles. Criminales a la calle, nombramientos de los compañeros a altos cargos de la justicia, cambio de las reglas de juego para validar sus posiciones, criminalizar a los jueces por sus decisiones. Y ustedes tienen el valor de criticarnos por nuestro Estado de Derecho. En Hungría, la IEL y la Constitución no permitirían jamás hacer esto. Ustedes utilizan los fondos de recuperación con mucha opacidad, mientras chantajean a la Comisión para que no dé fondos a Hungría. Comisario, ¿hasta cuándo no van a tomar medidas contra el Gobierno de España? ¿O solo lo toman contra gobiernos conservadores que representan valores como la libertad y la familia? Gracias. 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 Gracias.